¡Venga, Castellolma! ¡Sora! ¡Sin punto a cantar! ¡Venga, Castellolma! ¡Sora! ¡Sin punto a cantar! ¡Venga, Castellolma! ¡Venga, Castellolma! ¡Venga, Castellolma! ¡Muy buenas tardes, Susana! ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí con energía, que me vais transmitiendo unos y otros, y ya ves, ya ves, aquí... Pero si de energía te sobra, Susana. Bueno, bueno, nunca sobra, ¿eh? Nunca sobra. Bueno, bueno, hoy es un lunes, así que... Martes, 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 martes. Martes, martes, David, martes. Ya te iba a colocar un día más, ¿eh? Un día más, bueno, bueno, martes. Bueno, David, decía yo que eres actor, pero que en el trabajo de día a día no te llaman el señor Casamayor. Sí, en el día a día me llaman el señor Casamayor, sí, sí, porque, bueno, en el trabajo que tengo yo es un poquillo serio, y bueno, ahí nos ponemos la corbata y el David Risueño se deja un poquillo de lado. Hombre, pues no me imagino yo, ¿no?, cuando saliste en First Dates, y encima hay compañeros de radio que han cogido tu corte y tal, y bueno, han hecho la gracia, ¿no?, esto funciona así, más en los magazines y tal. ¿Qué dirían tus compañeros? Pues nada, la han chocado un poquillo porque, como ya te digo, en el trabajo sí que soy bastante serio, soy muy exigente y todo, pues le ha chocado. Bueno, además, me acuerdo yo una vez un responsable, un jefe mío, que me vio en unos grandes almacenes, vaqueros y tal, y no me reconocía, porque estaba acostumbrada de traje y no me suele ver ahí un poquillo… Bueno, tú trabajas en un banco, ¿no?, para que la gente diga que tú trabajas con este hombre. Sí, sí, en un banco y en un despacho de abogados también. Ande, manda huevos. Sí, es cierto, es serio, es serio, por los dos sitios. Sí, sí, es cierto. Bueno, ¿y encontraste el amor o qué? Cuéntanos. Perdona, perdona. ¿Encontraste el amor o qué? Cuéntanos en el restaurante del amor, en First Dates. Bueno, la verdad, Susana, que la experiencia es súper positiva y, bueno, qué decir, que lo mejor que me puedo llevar es la piña que hemos hecho, la gran familia. Pero, vamos, en el tema del amor, pues me siento un poquillo estafado, Susana. ¿Y eso? Sí, un poquillo estafado, sí, porque con la chica que me tocó, pues se la cita todo muy bien y, bueno, hubo muy… Aunque la chica a principio, a priori, cuando la vi, lo único que compartía a mi gusto es que era morena, pero, por lo demás, no me atrajo lo suficiente, pero, bueno, di una oportunidad de poder conocernos un poquillo más y, bueno, me siguió un poquillo el rollo del vacileo y tal y, bueno, al final dije, ¿por qué no? Vamos a dar una oportunidad a esto, pero, finalmente, a día de hoy, pues la verdad es que nada que ver. ¿Te gustan las chicas morenas? Bueno, me gustan todas, pero las morenas quizá un poquillo más. Pero, vamos, fíjate, de mis cinco relaciones que he tenido, tres han sido rubias. Así que no… Eso dependiendo también de lo que te llene la persona. Bueno, iba a decirte una cosa, que hoy en día las rubias es porque nos teníamos, porque aquí en España la mayoría somos morenas. Sí, claro, claro. Prácticamente soy mucha morena, Ger. Bueno, a la rubia de boteza y también muchas, ¿eh? ¿Yo una? Bueno, pero tú pasas como rubia normal. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy rubia cuando quiero y soy morena cuando quiero. Pero, es decir, cuando alguien te dice eso de venga, va, o te dice qué lista que eres, le digo, es que yo soy rubia de bote, soy morena realmente. ¿Qué te has creído? O le quieres decir a alguien de, mira, que no soy tonta, o sea, tú me ves rubia, ¿no? Pero soy de bote, o sea, no me veas la cara de tonta. También te he visto en fotos castañas y estaríamos ahí discutiendo un poquillo cuál te sentarías mejor, ¿eh? Bueno, fíjate que yo nunca había querido ser rubia, nunca, hasta hace unos tres años que al final mis hermanas son peluqueras y poco a poco me dicen rubia. Y ahora todo el mundo, los que me conocían de antes y ahora me dicen que es rubia. Luego están los que me conocen de ahora y ven morena, que muchos dicen, pues morena mejor, pero de verdad que yo de momento me quedo con rubia. Me hace la cara más angelical, ¿no? Y luego yo no puedo hacer lo que quiera, pero de momento de entrada me hace la cara más angelical. Alberto dice que sí que es mi técnico con la cabeza y se ríe. ¿Qué pasa, que no soy yo angelical o qué, Alberto? Demasiado. Bueno, pues seguimos con David. David, fue una experiencia bonita y no has tenido suerte en el amor. Bueno, pues no, porque bueno, ya lo que te estaba comentando, el first day, yo en verdad es un espejo de la vida normal, ¿no? Llegas allí, pues te puede gustar una persona, pero luego a lo mejor finalmente no llegáis a buen puerto. Lo único que bueno, que lo que te estaba diciendo, que me he sentido un poco estafado porque, estafado entre comillas, porque se supone que iba con una actitud la chica súper receptiva, pero luego cuando se terminó en los focos y las cámaras, pues fue muy distinto todo. Así que pues, pues eso. Pues ella se lo pierde, David. No lo sé, pero vamos, yo la verdad es que yo no voy a Free's Day por dos minutillos de tele, ¿sabes? Yo sinceramente fui con la esperanza de encontrar una chica maja. Pero bueno, maja era lo que duró la cita. Pero luego, bueno, y es más, a día de hoy no tenemos ningún tipo de contacto ni nada. Así que bueno, ha sido un poquillo penoso. Bueno, pero no pasa nada porque estás en contacto con otros de First Dates que somos majísimos, vamos, me lo digo yo misma. A mí y a todos mis compañeros, ¿eh? A todos los que estamos en el grupo. La verdad es que las quedadas que hemos hecho, y bueno, soy uno de los más activos que muevo un poquillo las quedadas. La verdad es que la gente es súper maja y bueno, han salido hasta parejas ya, así que bueno. ¿Ah sí? ¿Cuánta a mí? Bueno, pareja, pareja del programa que están dentro del grupo y fenómeno, un poquillo con envidia sana, ¿no? Pero bueno, poco a poco ya llegará, ya llegará el amor, ¿no? Sí, cada uno tenemos el destino escrito y ahí está. Mira que las redes sociales son muy movidas y ya están poniendo ahí, Isa dice, David le cuenta a Susana Pérez TV que se encuentra un poco estafado con el amor, y dice, a ver, es que me ha encantado, dice, la cara es esa de risa, de llorar de risa, y pone, Susana Pérez, ¿te gustan las chicas morenas? David, no me gustan todas. O sea, están cogiendo las frases tal cual, ¿eh? Ya, ya, ya. Hay que medir las palabras, pero vamos. Me encanta, me encanta el movimiento, ¿no? Que están ahí, Isa, bueno, Isa es la presidenta de mi club de fans, así que yo la adoro, y es que es la mejor. Hay que decirlo, hay que decirlo. David, ¿tendrías otra cita? En el programa si te llaman, porque imagino... Sí, hombre, he hablado, así puede haber una posibilidad de, bueno, tener otra oportunidad en el Fris Day, y bueno, ya por pedir, te pediría a ti, Susana. Anda. Bueno, ya apuesto, ¿no? Ya apuesto y tal, digo, bueno, a ver si con Susana cuajar algo. Hombre, ya fue a broma, pues no, sí que he pedido una segunda cita en el programa, y bueno, a la espera de que me vuelvan a llamar. Pues nada, que vuelvan a llamar, yo sigo soltera, así que... Y tampoco he tenido suerte, ¿eh? Ninguna de las dos. Ya, 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 ya tendremos que hablar tú y yo, Susana. Sí, ¿no? A ver si te pillo por alguna quedada, y es que venía a Madrid algún día, hombre. Yo la quedada, porque como las estáis haciendo casi todas en Madrid, yo a Madrid quiero ir, yo ya te lo comenté y quiero ir un fin de semana que lo hagáis, a ver que me venga a mí bien, y yo me escapo, me escapo a Madrid, que además en Madrid será por casas, vamos. Y además, porque si está todo el mundo, bueno, todo el mundo, como yo he estado allí cuatro años trabajando, pues ahora ya no tanto, porque la gente dice que no viene la chica, pero vamos, compañeros, compañeras, amigos, amigas, todos están esperando que vaya a Madrid, o sea, con un fin de semana no voy a tener suficiente. Hombre, no vas a dar abasto, pero bueno, es entendible, porque como tienes allí la playa, pues es normal que no te quieras mover de Valencia. Bueno, bueno, aquí estamos bien. Que una quedada aquí en Valencia tampoco quedaría mal, pero yo comprendo que estáis la mayoría en Madrid. Bueno, pero Valencia está, si no hemos ido hasta Málaga, está más retirada. Ah, sí, esto que se hizo en Málaga, que queráis muchísimos en Málaga. Sí, sí, nos juntamos al final, bueno, en el grupo que estamos en el WhatsApp somos 50, y al final llegamos a concentrarnos 30 y tantas. Así que, bueno, una buena quedada fue la de Málaga. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo mejor que te llevas de First Dates? Pues, bueno, suena un poco atópico, pero la verdad es que con la experiencia, sobre todo la gente que es como te trata dentro del programa, que la verdad es que es un trato exquisito. Y luego ya fuera del programa, pues los participantes, bueno, nos hemos juntado un poquillo y la verdad es que hemos hecho unas muy buenas, muy, muy buenas amistades y un grupo muy majo, la verdad, muy majo, vamos, pero la verdad es que todos somos unos personajillos que al final, pero la verdad es que hemos jugado todos súper bien en el grupo. Así que, nada, me quedo con eso, con gente nueva y con gente súper sana y con gente con muchas ganas de pasárselo bien. Habéis estado este fin de semana sin ir más lejos en el orgullo gay de quedada. Eso es, sí, sí, sí. Eráis cinco, creo, ¿no? Sí, éramos cinco. Iba a venir también Platania, pero Platania al final se lió con sus cosas y no puedo venir finalmente. Pero estuvimos cinco, sí, sí. Cinco, bueno, pero eso pasasteis muy bien. David, ¿dónde te gustaría escaparte del viaje? Uf, pues a una isla de estas pérdidas como la de Superviviente, un sitio de esos, que no haya ni móviles, ni radio, ni tele, ni curro. Mira, tú sabes, y voy a hablarte en valenciano, tú sabes lo que yo digo cuando me dicen, eh, Gran Hermano, te digo, pues mira, yo ahora entraría en Gran Hermano, ¿sabes para qué? Para irme de vacaciones, es decir, dejarme el móvil fuera, dejármelo todo fuera y, a ver, de vacaciones. Para mí serían unas vacaciones, porque yo estoy todo el día enganchada en móviles, en cámaras, en micrófonos, en escribiendo esto, aquello. Entonces, a mí, el ponerme a hacer tareas de casa, el ponerme a hacer las pruebas y todo lo que se hace, para mí eso son unas vacaciones. No, la verdad es que yo creo que, pues, alimentar es necesario también, pero luego seguramente nos quedamos sin móviles, simplemente ya estamos como locos. Porque luego al final lo echamos muchísimo de menos a estar conectado con la gente. No, es verdad. Mira, el otro día me decía Raquel, de Gran Hermano, que en la entrevista me decía, es que cuando salí de la casa tenía nueve mil whatsapps o algo así dijo, una barbaridad, una barbaridad. Y es que es cierto, porque ella decía, es que gente que nunca me dice nada y me estaban diciendo, te estoy viendo y tal. Y es cierto, quiero decir, es que es cierto. La gente muchas veces va al sol que más baila, ¿no? Mira, mientras, cuando sales en televisión resulta que era tu mejor amigo y cuando no estás, pues, nadie se acuerda de ti, ¿no? Ya no son tan amigos. Claro, pero hay que seleccionarlos, esos tipos. Eso yo, como digo, yo no son amigos, son conocidos, ¿no? Porque finalmente son personas que, bueno, pueden estar en tu vida, por circunstancias de tu vida, pero no son gente que te pueda aportar. Así que hay que tener ojos, Susana. Bueno, tú también, David, desde bien pequeño trabajas con tu hermano de actor, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, sí, te cuento un poquillo. Yo soy hermano gemelo, fuimos un día a un programa de televisión y un presentador muy conocido, le quedamos simpáticos y a partir de ahí, pues, fue nuestro padrino, más o menos, sino empezamos a ver en cosillas de tele, publicidad y algunas películas por ahí, sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta profesión? Porque me choca, ¿no?, el que tengas tanto tiempo, ¿no?, bueno, haciendo esta profesión, desarrollándola, que es muy bonita, para mí es apasionante, es mi vida, más bien. Yo siempre digo que sí que estoy casada, estoy casada con mi trabajo, ¿no?, que es esto, el mundo del espectáculo, los medios de comunicación, la información, etcétera. Pero choca que tengas ese trabajo y luego estés ahí, o sea, que estés, que haga, a lo mejor tienes un papel de hacer de payaso y tal, y luego estás ahí todo serio, como un abogado, ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que no he estudiado nada de arte dramático ni nada parecido, lo único que hemos tenido es un poquillo de suerte y, claro, esto siempre nos lo hemos tomado en plan hobby, no en plan serio ni... Lo único que, bueno, entramos en el círculo y haces una cosa, te llaman para otra cosa, para otra cosa, y al final, pues, no te das cuenta y estás haciendo muchas cosillas para la tele. Sí, sí. Pero bueno, nunca nos lo hemos planteado como algo serio ni nada. Tú tienes la parte de esa sería, ¿cuánto tiene, David, la parte sería del día a día y la parte divertida, o cuál de las dos partes prevalece más en ti? Pues la divertida, la divertida. A mí en el trabajo me cuesta muchísimo. Bueno, yo estoy con un equipo de personas que llevo yo y no tengo el trato de jefe y compañeros, sino compañeros todos y la verdad es que hasta yo soy el primero que estoy ahí tirando coñas en el trabajo, pero lo único que, bueno, hay momentos que te tienes que poner serio y tienes que hacer el papel del señor Casamayor. Bueno, yo te digo una cosa, que cuando es así más divertido el jefe, pues mejor se trabaja, ¿no? No, no, la gente es súper a gusto, están conmigo. Y es más, bueno, ha habido personas que se han cambiado de departamento y me han pedido como responsable, pero claro, a inviarle porque yo llevo una responsabilidad y no era compatible. Pero bueno, eso te llega y bueno, pues la verdad es que te llega la patata, ¿no? Por gente que te solicita como responsable, ¿no? O sea, algo estarás haciendo bien, ¿no? Porque la gente te reclame. Tú eres de ese tipo de jefes que dice, venga, vamos de reunión ahí a tomar unas cañas y os explico las cosas bien explicadas, ¿no? De café, de café, sí, porque es, sí, sí. De cañas es un panero. Bueno, quien dice las cañas dice café. Ya, sí, sí. Sí, no, no, yo hago las reuniones de un box en un pequeño despacho, pero en plan muy de colegio. No, no, eso sí, que luego llega a final del mes que he presentado unos resultados y ahí tenemos que estar todos, vamos, los primeritos. Pero vamos, que la gente también suele ser muy responsable y saben que hay que cumplir los proyectos y ya está. Pero no por ello tiene que estar reunido, o sea, no tiene que estar reunido por tener un clima tenso en el trabajo. ¿Cuál es tu color preferido? El azul cielo. ¿Chandal o traje? ¿Perdón? ¿Chandal o traje? Sí. Pues, uf, no, no, traje, sin ningún tipo de duda. ¿Montaña o playa? Las dos, porque soy medio austuriano y me gustan las dos cosas. ¿Te gusta leer? Lo que puedo, sí, sí, sí. En Asturias estuve yo en, hará como dos años, en el sexto descenso del Sella, que estaba yo en la mar de noches y fuimos Marmontoro y yo de los 40 y estábamos con Fernando, ay, ¿cómo se llama? Me va a matar como me está escuchando, que muchas veces me escucha, discúlpame, Fernando, el de la primera, no me acuerdo ahora del apellido, pero bueno, me saldrá, me saldrá. Bueno, y estuvieron los actores, Fernando Ramos, los actores también, esta que está de Velvet, ahora que está también en Los Miguero, que no me sale, y su pareja, etcétera, etcétera. Y estuvimos haciendo el descenso del Sella, en Asturias. Qué bueno, qué bueno. ¿Te gustó? A mí sí, claro que me gustó, me lo pasé pipa. Asturias muy bonita. Me encantó, me encantó el verde, además nos llevaron a un restaurante a comer, estoy diciendo cuando llegamos a comer, que estaba allí también Cristina, de Amistades Peligrosas, y nos hicieron lo de la sidra y todo. Perfecto, maravilloso. Pues yo te recomendaría que visites dentro de Asturias un pueblillo chiquitito, que es súper bonito, que se llama Luarca. Justamente tienes ahí playa y montaña a nada. Pegadito, pegadito. Lo tienes todo. Bueno, bueno, pues nada. Habrá que ir, igual que a otros tantos sitios. ¿Qué sueño te gustaría cumplir, David? Pues, me parece mentira, pero ya tengo 36 años y mis sueños, quizás, el tema laboral lo tengo bastante asentado y lo que hago me gusta, es un tema más personal, que sería, pues eso, encontrar a la persona correcta, ¿no? Eso sería mi sueño. Qué bonito. Qué bonito. Sí, es que al final me pongo ñoño. No, pero sí que es verdad, que llegamos a una edad que cada uno tiene unas... Todo depende de cómo te esté yendo, ¿no? De todas maneras, Susana, yo creo que una persona, una pareja en tu vida te aporta muchísimas cosas buenas, ves la vida de diferente manera y se vive mejor. Y como yo eso lo he tenido y afortunadamente lo he podido, bueno, pues tener esa experiencia, la verdad es que se echa de menos. Bueno, pues yo estoy segura que muy pronto te va a llegar, pero muy pronto. Y bueno, y ahí estaremos todos, ¿no? Bueno. Bueno, David, no sé si quieres añadir alguna cosa más, algún lema, alguna frase, algo que no te haya preguntado yo en esta entrevista. Pues no, nada más. La entrevista ha sido, vamos, una presentadora como tú, qué mejor entrevista, ¿no? No, pues nada. Tres puntos, colega. Lo único que ya tenía las orejas porque te estás haciendo derrogar un poco en verte, pero bueno, ahí queda grabado, que te comprometes a Baja Madrid. No, no, es verdad, además me vais a hacer las orejas muy grandes y ya las tengo de por sí, así que porque en Barcelona también Sara y Chantal no paran tampoco de decirme, de decirme, de decirme. Y sí que es verdad que tendré que ir un fin de semana a Madrid y otro fin de semana a Barcelona. Así que yo me reparto y pero sí, sí, ¿no? Yo me comprometo, yo Susana Pérez aquí en el programa Vestades en tú en directo cuando son las 6.51 minutos delante de este abogado, eres abogado, ¿no? Sí. Yo me comprometo a que haré todo lo posible por estar ahí en la próxima quedada un fin de semana, un sábado. Fenómeno, fenómeno. Ya te iremos a buscar a Tocha donde sea. Exacto. Además, tú no me ves pero aquí que Alberto lo puede decir y mi otro compañero que está por ahí me ven con la mano y todo levantada como que estoy... ¿A que sí, Alberto? ¿Puedes decirlo? Doy fe, doy fe. Claro, claro que sí. Pues lo he dicho, David, que ahí estaré en la quedada. Venga, pues nada, pues te esperamos aquí con los brazos ayer. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer, de verdad que sí, el entrevistarte y es que uno se siente muy a gusto, ¿no? cuando la gente es así de noble y dan tanto juego como tú. Pues nada, Susana, simplemente agradecerte por la entrevista y el detalle que hayas contado conmigo en tu programa y bueno, que nada, que mil besos y cuídate muchísimo. Igualmente, nos vemos pronto. Venga, nos vemos, un besote. Un beso, hasta luego. Chao. Adiós.